... Muy buena noche, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a Informativos 9. El Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén acogió esta mañana la visita de más de un centenar de estudiantes de Erasmus de la Universidad de Jaén. En total son más de 400 los estudiantes extranjeros de movilidad internacional procedentes de diversos países los que se han incorporado a la Universidad de Jaén a lo largo de este segundo cuatrimestre. La jornada de hoy, 14 de febrero, nos deja también otras noticias en la comarca de La Loma. Vemos ahora algunas de ellas en titulares. Las organizaciones agrarias se unen hoy al noveno día de protestas de los agricultores. Mañana se ha anunciado una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas. El área de mantenimiento del Ayuntamiento de Úbeda interviene en el kiosco ubicado en la Plaza Primero de Mayo. Comienzan los ensayos del Miserere de Slava, que será interpretado el próximo Martes Santo en Baeza. Las protestas de los agricultores continúan hoy por noveno día consecutivo. O sea, se lo venimos contando. Hoy, 14 de febrero, era el día fijado por las organizaciones agrarias para unirse a las concentraciones que, en el caso de Jaén, se han llevado a cabo en la A4, a la altura del polígono Guadiel, en el término municipal de Guarromán. Una noticia que nos amplía nuestra compañera Encarnalorite. Cientos de agricultores jienenses han paralizado hoy el tráfico en la carretera, en concreto desde el kilómetro 290 en Bailén al 284 en Guarromán, según datos de la Dirección General de Tráfico. Bajo el lema, por un campo vivo, por unos pueblos vivos, aproximadamente unas 700 personas, según su delegación del Gobierno, han cortado ambos sentidos de la A4, sin que los tractores hayan podido acceder a la calzada. Un nuevo día histórico para el campo andaluz, movilizaciones en la provincia de Jaén, en Sevilla, en Málaga, un corte, un bloqueo del puerto de Motril en Granada. En definitiva, Andalucía toma el relevo del proceso de movilizaciones en unidad de acción que se inició en otros territorios de España hace unos días y que hoy mostramos el músculo que tiene el sector en Andalucía. Un sector que necesita el amparo y una nueva orientación política por parte de todas las administraciones. La Unión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas tienen todas que poner de su parte para que el sector esté en el centro de las decisiones políticas. Necesitamos un paquete de medidas urgentes, tanto a nivel regional como a nivel de Gobierno de España y que el propio presidente del Gobierno sea el que en Bruselas, de una vez por todas, coja el toro por los cuernos y defienda la agricultura y la ganadería en nuestro país. Desde gran cantidad de municipios, cientos de olivareros de la provincia han llegado hasta el punto acordado para esta manifestación pidiendo una gestión política agraria justa. Así, desde las 10 de la mañana, la cabecera de la movilización convocada por Asaja, COAS, UPA y Cooperativas Agroalimentarias partía desde la A4 a la altura del polígono industrial Guadiel en el término municipal de Guarromán, en sentido Madrid, kilómetro 288, donde los agricultores han cortado la carretera contando hoy con la pertinente autorización de su delegación del Gobierno hasta las 13 horas. Y es histórico que la agricultura y la ganadería jienense, una vez más, ha puesto encima de la mesa para dar espacio a las reivindicaciones y al altago que hay en el campo. Esa unidad de acción necesaria que llevamos manteniendo desde hace ya muchísimo tiempo en el conjunto de Andalucía y también a nivel nacional, tiene el ejemplo hoy en Jaén. Un gran músculo, un apoyo masivo de agricultores y ganaderos para dar continuidad al proceso de movilizaciones que iniciamos allá por 2020, que tuvo continuidad o que tuvo el parón del COVID, que precisamente hace pocos meses estábamos en Córdoba reivindicando ante los ministros y ministras de Agricultura gran parte de las reivindicaciones que hoy se han hecho eco en España y que hace una semana incendiaron Europa y queda claro que el papel de la agricultura y la ganadería tiene que salir fortalecido de este proceso. Tenemos un paquete de reivindicaciones a tres niveles, la Unión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Aquí nadie se puede poner de perfil. Para reivindicar ya estamos nosotros, las organizaciones agrarias. Y los gobiernos tienen que elegirlas y tienen que acompañar a los problemas del sector dándoles soluciones. Desde diversos lugares de la provincia se han dispuesto autobuses con destino a este punto que finalmente ha concentrado a miles de jernenses encabezados por el secretario general de UPA Jaén, Cristo Balcano, el de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, también el secretario general de COA Jaén, Juan Luis Ávila y el gerente de Cooperativa Agroalimentarias, Antonio Guzmán. Si hablamos de la Unión Europea, evidentemente tiene que dejar por una vez definitivamente que la agricultura sea moneda de cambio en acuerdos comerciales, en negociaciones con terceros países, imponer las cláusulas espejo, porque parece de sentido común que los 500 millones de habitantes de la Unión Europea tengamos que tener garantía de lo que comemos, de lo que consumimos, de que no puede entrar nada con unos parámetros ni fitosanitarios ni tampoco sociales o laborales distintos a los que se nos exige aquí. España y Andalucía son una potencia en agroindustria. Somos el séptimo país exportador en agricultura y ganadería en el conjunto del mundo, pero eso se hace por el esfuerzo de agricultores y ganaderos. Nuestra mejora en competitividad nada tiene que ver, porque aquí no nos saltemos las normas. Nuestro resultado de modernizar regadíos, de modernizar nuestras explotaciones, de invertir grandes cantidades de dinero en nuestras explotaciones, son lo que nos hacen ser competitivos. Queremos simplemente que nos dejen trabajar, que nos dejen con la misma normativa en Europa, que se exporte y que se pida lo mismo a lo que entra afuera. Todo ello se ha desarrollado justo un día antes de la segunda reunión que este mes va a mantener el ministro de Agricultura, Luis Planas, con Asaja, COAS y UPA en la sede del Ministerio, donde las organizaciones agrarias ya informaron de sus propuestas sobre un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Y termino con una cuestión también importante en materia regional y en materia de la provincia de Jaén, en concreto en nuestro sector del Olivar. Estamos pasando dos años que para nosotros se nos quedan, dos cosechas malas consecutivas, algo que no había pasado nunca en la historia en nuestro sector. ¿Cuál ha sido la respuesta de las administraciones? Cero. ¿Ayuda directa al Olivar? Cero. Ni por parte del Gobierno de España ni por parte de la Junta de Andalucía. Ahora hay una posibilidad que hay en el decreto de sequía que hay partida económica de ayudas directas y tiene que ser el Olivar, que es de los pocos cultivos, que no ha tenido ninguna ayuda directa en tener ese apoyo por parte de la Administración regional. Es absolutamente fundamental. Y en materia de agua, también una cosa alta y clara, es un recurso público escaso y absolutamente necesario de que apoyemos, evidentemente, y ahí vamos a estar, creando nuevas infraestructuras, en aguas regeneradas, en pantanos, en embalses, en balsas, pero junto a esas nuevas infraestructuras y nuevos recursos tiene que abrirse un reparto social del agua. Tiene que haber una distinta distribución. Nosotros no vamos a estar en el discurso y en el impulso a nuevas infraestructuras que sirvan para darle más agua al que más tiene. Aquí tiene que haber un cambio en la política hidráulica. Nosotros como organización hemos votado en contra del Plan Hidrológico de Guadalquivir porque le ponen la alfombra roja a que se siguen plantando setos, que yo no le llamo ni olivar, setos en el Bajo Guadalquivir, cuando aquí vamos a pasar el agua por nuestros cauces. Eso no puede ser. Y el picadero de sementales en Baeza acoge ya los ensayos de lo que será la interpretación del miserere de Hilario Neslava el próximo martes santo, 26 de marzo. El alcalde Pedro Cabrera y el concejal de Cultura asistían anoche a este primer ensayo para una de las citas más esperadas de la Semana Santa de Baeza. En estas vísperas cuaresmales, cuando la ciudad de Baeza aún no ha despertado a una nueva primavera, las primeras notas del Christus Factus se dejaron escuchar en el corazón monumental de la ciudad en el transcurso del primero de los ensayos del miserere de Hilario Neslava, que el próximo martes santo volverá a sonar en la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora. En las próximas semanas, más de un centenar de baezanos se reunirán al anochecer para celebrar los ensayos bajo la dirección del maestro Juan de Dios Roble. Las voces mixtas de la coral baezana y la orquesta de Baeza ensayan desde el pasado martes, una y otra vez, las partituras de los doce números que conforman esta joya musical. Pedro Cabrera, alcalde de Baeza, en su visita al citado primer ensayo, puso en valor la labor de este centenar de baezanos que de manera generosa dedican estas noches a los ensayos del miserere sacrificando su tiempo para que en la noche del martes santo, entre los muros del Templo Mayor de la ciudad, resuenen estas notas que a lo largo de las décadas han unido a generaciones de baezanos y que emocionan a los presentes como si del primer día que la escuchasen se tratase, afirmaba Cabrera. Quiero agradecer a Juan de Dios esta invitación y bueno, pues poner en valor más de 100 voces de esta coral baezana que bueno, y reconocer con admiración realmente estas noches de aquí a ese martes santo hecho y soñado, que van a estar trabajando con ese tesón y ese compromiso para hacer como todos los martes santos de esta obra no un concierto más, no una obra cultural más, sino nuestra seña de identidad de Baeza y de los baezanos. No se puede no se puede concebir lo que es la Semana Santa de Baeza sin ese miserere y no se puede concebir ese miserere sin ese ansiado y soñado martes santo. Por eso, desde aquí quiero agradecer la gran labor que es de Juan de Dios dirigiendo esta coral baezana y a todos los que hacen posible que podamos disfrutar cada martes santo de este fabuloso concierto, este miserere como digo, creado por el avión en lava. Son muchos días de trabajo pero son unos días de trabajo muy bonitos porque lo que hacemos es el miserere nuestro miserere el miserere de los baezanos de las baezanas y la verdad que es un lujo y es una inmensa fortuna el poder hacerlo. Por lo demás, pues nada, que vamos a intentar hacerlo como todos los años, un poquito mejor este año y ya está y que sean muchos más. Yo creo que este es mi 47 por ahí ando por el 47 miserere pero tengo la misma ilusión que el primero o quizás más porque entonces el primero no sabía ni a dónde iba ahora sí sabe lo que voy y voy a disfrutar de esa pieza musical tan importante que tenemos en baeza. Así que esperamos que sea del agrado de todo el mundo. Vamos hasta la plaza primero de mayo en Úbeda donde recientemente han concluido las intervenciones allí realizadas donde además según informaba hoy el edil de mantenimiento Jerónimo García se está interviniendo en la obra de restauración del kiosco allí ubicado. La intención según ha detallado el edil es concluir las intervenciones antes de la próxima semana santa y ponerlo en valor con la realización de diferentes actividades culturales. El concejal de mantenimiento de infraestructura de Úbeda Jerónimo García ha anunciado el comienzo de la obra de restauración del kiosco de la música ubicado en la plaza primero de mayo. Este emblemático espacio construido en el siglo XIX ha estado cerrado al público debido al peligro de derrumbe de su parte superior decorativa. Una vez finalizadas las obras de mejora en la infraestructura del entorno de nuestra plaza primero de mayo desde el área de mantenimiento estamos procediendo a una reparación una labor de mantenimiento integral de este kiosco un kiosco que desde el siglo XIX es un punto de encuentro un sitio muy significativo y muy importante de esta plaza y que ha tenido mucha vida cultural durante mucho tiempo lo que pretendemos que la vuelva a tener. Desde el área de mantenimiento lo que primero hemos procedido a la eliminación de ese pegadizo de techo de madera que tenía que estaba caído que se estaba derrumbando y que tenía cierto peligro ante los viajantes como consecuencia de las filtraciones del agua que tenía el kiosco lo que habéis hecho es que prácticamente se estaba pudriendo deshaciendo lo que es la estructura principalmente la madera y lo que vamos a proceder es a un limpiado a un saneamiento de lo que es todo el tejado que es decir que es de plomo que es muy delicado de trabajar muy difícil de trabajar lo que se va a hacer es eliminar todas las hierbas todo lo que tiene y sellar cualquier rotura que tenga. El presupuesto estimado para estas labores que incluyen también la sustitución de faroles y la limpieza y pintado del exterior no supera los 20.000 euros se espera que los trabajos estén finalizados antes de la semana santa restaurando así este importante punto de encuentro y revitalizando su vida cultural para la ciudad de Úbeda. Se ha eliminado esa parte superior se ha quedado la estructura vista y se está quedando como muchos kioscos en España con la estructura y lo que vamos a hacer es una reparación de todas las vigas y de todas las estructuras metálicas que tienen en su interior para posteriormente hacer un pintado en general con negro oxidón de toda la zona de lo que es prácticamente de todo ese hierro forjado que tienen tanto las columnas como la estructura superior pintarla por completo y esos racillones darle también en un rojo teja en un rojo ladrillo para que se queden para que se queden vistos. También se ha procedido la sustitución de los faroles del interior poniendo unas luces LED con sustitución también de todos los cristales que estaban rotos y luego terminaremos con una limpieza de la piedra exterior y un pintado también del exterior. Esta intervención se va a realizar íntegramente por el área de mantenimiento y lo que pretendemos que esté preparada y lista para antes de Semana Santa. Y con motivo del pleno que tendrá lugar en Úbeda el próximo 27 de febrero hoy el portavoz de su mando con Úbeda Blas Rueda se ha referido a la moción que esta formación política va a presentar en esta sesión plenaria y que pasa por la recuperación y adecuación también de la vía verde. Por otro lado Rueda se ha mostrado su apoyo a la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Policía Nacional. Esta mañana el portavoz del grupo municipal sumando con Úbeda ha convocado a los medios para dar cuenta de una serie de cuestiones sobre los que la formación quiere explicar su posición a la ciudadanía como por ejemplo el acuerdo plenario por el que se concederá la medalla de oro de la ciudad al cuerpo nacional de la policía. Úbeda por un acuerdo plenario del día 27 de este mes va a conceder la medalla de oro al cuerpo nacional de la policía. En este caso nosotros la Comisión Informativa de Cultura hemos votado favorablemente e incluso cuando veáis el protocolo se dice que pueden estar en esa medalla de oro pueden llevar la insignia las diferentes personas o funcionarios que tuvieron en el cuerpo nacional de policía en Úbeda. Desde el grupo de sumando con Úbeda propusimos también ayer que incluso esa distinción se le dé al policía nacional que asesinó en el año 1977 Manuel Orcera de la Cruz que lo asesinó tan joven tan joven con 23 años que ni siquiera pudo tener la disponibilidad de pasar de Úbeda. Yo creo que también es un acto de homenaje que el Ayuntamiento de Úbeda en Pleno le pueda conceder a este Úbeda esa distinción. Otro de los puntos abordados por Blas Rueda ha sido el de la retirada de signos y símbolos de la dictadura de edificios y lugares de la ciudad. Un asunto sobre el que aseguraba Rueda sumando con Úbeda votará a favor. Posiblemente para el Pleno de este mes se lleve lo que es la retirada cumpliendo la ley de la memoria histórica la retirada de los signos de la dictadura aquellos signos que eran desdugos y las flechas que había y vamos nosotros como no puede ser de otra manera vamos a votar a favor de la retirada de estos signos franquistas aún todavía en algunos bloques de pisos y en algunos sitios de nuestra ciudad con lo cual nos seguimos alegrando. Además el portavoz ha señalado que su grupo municipal ha registrado una solicitud a la alcaldesa para que convoque una reunión de todos los grupos políticos del ayuntamiento y poder sacar adelante una declaración institucional conjunta de apoyo a los agricultores y sus reivindicaciones. Que se le exija al gobierno y esta es su vez a la Unión Europea la agilización en los temas burocráticos administrativos de cara a los agricultores porque ahora además de ser agricultor que es un gran profesional parece ser que tiene que ser uno un gran informático para poder llevarlo. El cumplimiento y esto me gustaría recalcarlo el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria que se aprobó en la legislatura pasa pero parece que tanto la grande superficie como alguna parte por temor de los agricultores no se denuncian el incumplimiento de ella. Y por último dentro de la óptica donde debe de ir esa declaración institucional es la estrecha vigilancia de los productos importados tanto de Marruecos como del mercado sur de América de África. Finalmente Rueda ha dado cuenta de una de las mociones que llevarán a la sesión plenaria próxima y que cumpliendo con su programa electoral solicita la recuperación y adecuación de la vía verde. También acabamos de meter por registro una moción para el próximo pleno la moción viene vamos la mete quien o la registra quien puede registrarla en este caso que es el grupo político de su mando con Úbeda pero es un compromiso desde la campaña electoral y un compromiso que viene en nuestro programa electoral es un compromiso con la adecuación de la vía verde la vía verde que sabéis ahora mismo en la provincia de Jaén ya hay dos trozos de vía verde uno es Linares-Baeza-Baeza y otro es Villa Rodrigo Villanueva del Arzobismo entonces esta moción viene firmada por el grupo municipal sumando con Úbeda pero viene también respaldada y apoyada en la redacción y en Sueza por la asociación la vía verde del renacimiento de Úbeda en él yo si queréis os doy una copia ahora para que la tengáis en él lo que se viene a reclamar es bueno pues que sea un espacio de recuperación un espacio de ocio se vuelva a recuperar ese trabajo y esa manera incluso en algún momento dado de ir trabajando para poner no un ferrocarril es un ferrocarril de estos de gasoil donde pueda recorrerlo como una especie y acabo con esto es decir vosotros sabéis que existe el camino de Santiago pues un camino que se vuelva a recuperarse como espacio de recreo de ocio que sea pues que vaya desde Baeza hasta la zona de Valencia el próximo sábado 18 de febrero Baeza va a acoger la novena edición ya de la carrera caminata que organiza la asociación en el mundo de Namú contra el cáncer infantil la salida será a partir de las 10 y media de la mañana desde la plaza de Toros la actividad deportiva ha sido presentada este mediodía en el ayuntamiento de Baeza por el presidente del colectivo Emilio Najera la sala de prensa del ayuntamiento de Baeza ha acogido en la mañana de hoy la presentación de la novena edición de la carrera caminata solidaria contra el cáncer infantil organizada por la asociación el mundo de Namú y en la que colabora el consistorio baezano en el acto han participado el primer edil de la ciudad de Baeza Pedro Cabrera junto a Emilio Najera y Lidia Muñoz presidente y vicepresidenta de la asociación el mundo de Namú es una carrera bueno para mi caminata porque va a estar donde todos donde todos aprovechamos para ir con las familias yo voy con mi familia mucho van con las familias y donde podemos integrarnos generaciones en pos de esta gran iniciativa por eso animo a todos a que este próximo domingo podamos cumplir ese récord de dorsales que estamos muy cerquitas si no hay que así superando récords anteriores para poder tener una gran acogida una gran asistencia y además este año con una nueva zona ¿verdad? una nueva zona de expansión de esta fabulosa caminata que es la Plaza de los Toros toda esa zona de la Plaza de los Toros que quedó espectacular donde va a haber mucha sorpresa ¿verdad Emilio? no vamos a desvelar nada por ahora para que todo el mundo pueda apuntarse y disfrutar de ella así que nada mi máximo reconocimiento al mundo de Namú a Lidia a Emilio y a todos lo que hacen posible y desde que hemos dicho desde el Ayuntamiento de Beza ponernos siempre a vuestra disposición y con el máximo orgullo del mundo pues deciros que gracias por estar a la voz que hacéis en una causa tan importante como la lucha contra el cáncer infantil el principal objetivo de esta actividad lúdico-deportiva que se celebrará el próximo domingo 18 de febrero en la Ciudad Patrimonio Mundial es la búsqueda de fondos para la investigación de la leucemia miloide aguda pediátrica a la par que disfrutar de las calles de Baeza de su casco histórico y del entorno de la Plaza de Toros y solo decir que estamos súper súper contentos por conforme van las inscripciones las inscripciones online ya están rozando las 2000 y las presenciales están empezando a avanzar bastante bien este año al ser la ubicación en la Plaza de Toros estamos un poco de sorpresa pero seguro seguro que os va a encantar porque el espacio es muy grande vamos a trabajar tanto en Diego de Oces como en toda la zona del exterior de la Plaza de Toros y se va a quedar genial vais a disfrutar un montón hay algunas sorpresas que ya he dicho en algunas entrevistas y por redes sociales ¿qué me queda decir? y os dejo paso con la compañera para que os dé las cosas técnicas de la carrera ¿veis este cartel? este cartel está lleno de solidaridad todas estas empresas que colaboran con el mundo de Namu no colaboran por el simple hecho de tener publicidad pero es que se han quitado dinero de su empresa de su casa para estar aquí y donárnoslo a nosotros así que por favor os pediría que miráis cada una de ellas y vayáis a su establecimiento que merece la pena que es como digo una empresa solidaria es una empresa de confianza estas empresas son de vuestra confianza más de 2.000 personas ya se han inscrito en la novena carrera caminata solidaria del mundo de Namu que se celebrará este domingo día 18 de febrero a partir de las 10 y media desde las plazas de Toros se trata de una cita saludable que podrá ser disfrutada con familiares y amigos a la empresa que han colaborado con nosotros a la fundación oleícola por despedernos su sede y bueno pues aquí podéis ver los detallitos que todos los años solemos tener para la persona que se inscribe y bueno pues informar un poquillo que seguimos en la sede de Oleícola Jaén estaremos por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 8 para todo el que se quiera hacer las inscripciones el mismo día de la carrera el domingo por la mañana seguiremos aceptando inscripciones pero ya estaremos en la plaza de Toros la sede se cierra nos trasladamos a la plaza de Toros donde estaremos en la carpa de la asociación y allí todo aquel que quiera inscribirse se puede inscribir el horario que vamos a tener aproximadamente a las 11 de la mañana tendremos la carrera infantil que como nuestros protagonistas son los niños y tienen que tener su carrera empezarán a las 11 de la mañana a las 11 y media empezará la carrera de adulto o la carrera oficial una carrera que se aproxima a los 7 kilómetros y pues una vez que termine la carrera calculamos que sobre las 12 aproximadamente ya empezaremos con nuestra caminata una caminata de unos 4 kilómetros ojo caminata carrera a disfrutarla no es competitiva solamente a disfrutar del día disfrutar de la familia y nada y a disfrutar de un domingo pues solidario y la ciudad de Úbeda se encuentra inmersa estos días en los actos organizados por el ayuntamiento para celebrar el carnaval así esta mañana el concejal de festejo Jerónimo García acompañado por Pilar Quero han informado que se retoma una actividad como es la marranada una cita que tendrá lugar este próximo sábado 17 de febrero a partir de las 12 y media del mediodía en la taberna Carlos V ubicada junto a la plaza del ayuntamiento el palacio Anguís de Medinilla ha sido el escenario elegido para la presentación de las nuevas actividades que formarán parte del carnaval de Úbeda 2024 el concejal de festejos de la ciudad Jerónimo García acompañado por Pilar Quero responsable de relaciones públicas de la taberna Carlos V ha dado a conocer que este año tras dos de parón se retomará la celebración de la marranada encontramos ya en el ecuador de prácticamente de esa programación de carnaval tan extensa que tenemos hoy miércoles seguimos anunciando y seguimos presentando diversas actividades siempre cuando presentamos toda la programación decíamos que en la ciudad de Úbeda tenemos una programación muy extensa más de 17 actividades a lo largo de prácticamente diez días de programación de carnaval donde no solamente teníamos una cabalgata o teníamos las agrupaciones de las estaciones en el teatro sino que gracias a esa colaboración y a esa participación tanto de asociaciones de colectivos o del sector privado pues bueno pues teníamos muchos pequeños concursos microconcursos al aire libre en la calle o en los propios negocios que le daban vida al carnaval durante toda esta semana ¿no? estamos rematando como he hecho en el ecuador venimos hoy a presentar una actividad una iniciativa que ha vuelto a aparecer después de dos años que es lo que es la marranada lo que era la característica marranada que se hacía en la plaza del asuntamiento donde las agrupaciones tanto de concurso como fuera de concurso participaban y daban vida en esa plaza del asuntamiento en ese entorno maravilloso y esas viandas y esas viandas que se hacían allí en la lumbre las podían degustar todos los asistentes ¿no? se vuelve a recuperar este sábado 17 a partir de las 12 y media del mediodía en esa plaza del asuntamiento gracias al establecimiento al Carlos V que recupera esta actividad y volvemos a crear ese ambiente en ese sábado en ese último día de carnaval donde una vez que se anice la marranada que también sabemos que tenemos ese carnaval infantil situado en la carpa vamos a dar paso prácticamente quizás a la última actividad por otro lado el edil ha informado sobre la decisión de fusionar el desfile de carnaval con el entierro de la sardina como consecuencia de las condiciones climáticas adversas que impidieron la celebración del desfile el fin de semana pasado la cabalgata que partirá desde el hospital de santiago a las 6 y media de la tarde recorrerá las calles de la ciudad para llegar hasta la plaza Vázquez de Molina la cabalgata es a partir de las 6 y media de la tarde delante del hospital de santiago donde tendrá comienzo y su inicio a las 6 y media de la tarde por lo cual le pedimos a la gente que acuda con tiempo que acuda en torno a las 6 de la tarde para poder organizar los distintos grupos ya se ha hablado con los centros educativos con los grupos más numerosos que se han dirigido al ayuntamiento para apuntarse y lo que vamos a organizar por distintas zonas lo que son colegios centros formativos en una zona en otra zona el personal que va más o menos de forma disfrazada a nivel individual a nivel de pareja y en otra zona los grupos que son más numerosos de 3, 4 y 5 personas en otra zona eso una vez que acudan a la parte delantera del hospital de santiago ya el personal de la organización lo irá colocando en una zona o en otra una vez que arranque esa cabalgata a las 6 y media de la tarde del hospital de santiago hacia la plaza Vázquez de Molina y esté finalizando lo que viene siendo en sí la cabalgata desde el interior del hospital de santiago dará salida el entierro de la sardina e irán acompañando procesionando a nuestra querida sardina con ese estandarte e irá por detrás de la cabalgata por lo cual será también todo de forma continuada decir y recordar a la gente que todos los premios que se reparten y se daban en esa cabalgata que se iba a hacer el sábado pasado se van a dar igualmente el 100% de estos premios por parte del jurado asignado en esta cabalgata que se hace en este próximo sábado 17 y decir que concluimos en esa plaza Vázquez de Molina donde el progonero Jesús Poveda nos va a deleitar con su despedida ya tradicional a todos los asistentes y a pegar se le prenderá fuego a la sardina para despedir este carnaval 2024 Por su parte Pilar Quero ha querido remarcar que la marraná es una cita que pretende convertirse en un acto de convivencia para todos y todas los carnavaleros de la ciudad de los cerros y que contará además de precios populares para los asistentes con un escenario para que todo aquel que quiera pueda deleitar al público con sus actuaciones Se trata de abrir un espacio para todos los amantes del carnaval se trata de una iniciativa para que todo aquel que le guste esta fiesta pueda disfrutar de ella tenga un escenario a su disposición en el que podrán participar todos aquellos que quieran siempre previo aviso a la organización para dar el vamos digamos el plácito para que participe se trata de una jornada de convivencia en la que va a haber precios populares servicios de barra y bueno como decíamos va a haber un premio de agrupaciones para la mejor letra local dotado de 150 euros aparte habrá un premio al disfragma original dotado de 50 euros y una cena valorada en 100 euros para dos y todos aquellos espontáneos que deseen y se atrevan a hacer uso de ese escenario que gracias también al ayuntamiento vamos a poder disfrutar pues que nos deleiten y que hagan que pasemos todos un buen rato de carnaval y sobre todo repetir por favor hacer un llamamiento a todos los carnavaleros de calle que asistan que participen y que podamos disfrutar de esta jornada de convivencia y esta mañana y esta mañana ha sido presentada una nueva edición del salón de videojuegos y cultura alternativa que va a tener lugar en Úbeda y que organiza la concejalía de juventud del ayuntamiento la cita será este próximo sábado 17 de febrero en la central en lo horario de 11 de la mañana a 9 de la noche El espacio multiuso de la central de Úbeda ha acogido hoy la presentación de la programación de Gamer Go 2024 La concejala de juventud uvetense Natalia Pérez ha sido la encargada de dar todos los detalles de este evento que se va a celebrar el próximo 17 de febrero de 11 a 21 horas y que va dirigido a personas amantes de las videoconsolas e interesadas en actividades y cultura alternativa Desde el área de juventud traemos a la ciudad de Úbeda el día 17 de febrero una actividad que es Gamer Úbeda Gamer Go Es una actividad que está pensada para los amantes de las videoconsolas de cualquier edad pero también para aquella gente que se interesa por una cultura alternativa sobre todo porque la central de esta nave se va a llenar de una gran oferta de videoconsolas y por supuesto de juegos pero también va a estar completada por actividades todo lo que tenga que ver con el mundo gamer Por hablar de la estrella de la corona es los puestos de videoconsolas como he dicho va a haber una gran cantidad de videoconsolas donde se va a poder probar diferentes marcas y por supuesto también habrá una modalidad de juego free play para aquellas personas que quieran probar las videoconsolas como Xbox Nintendo Playstation y entre otras luego habrá una zona de participantes porque habrá un torneo en el que habrá que inscribirse y bueno en este sorteo se podrá disfrutar de jugar a estos juegos de forma cómoda y también probar otros juegos novedosos como FIFA Tekken entre otros también también tendremos una zona de realidad virtual en el que ya saben que a través de la misma te sumerges en un mundo de 3D entonces igual puedes verte compitiendo como John Wick que está viajar por una montaña rusa o trabajando o luchando con espada luego también habrá dos puestos en realidad virtual Oculus 2 y Oculus 3 y por último si habrá muchos amantes de los videojuegos retro habrá una zona también arcade concretamente cuatro puestos nos vamos hasta la sede de la asociación de comerciantes Avicen Baeza donde se ha procedido a la realización del sorteo que este colectivo realiza con motivo de la campaña de San Valentín que se ha llevado a cabo a lo largo de este mes de febrero los premios consisten en tres cenas para dos personas y dos bonos regalos de 80 euros para canjear en agencias de viaje asociadas al colectivo vamos a comenzar con el sorteo de la campaña de San Valentín 2024 como sabéis hemos tenido un periodo de oferta de los establecimientos participantes que en total han sido 25 establecimientos por las compras que habéis realizado del 1 al 13 de febrero pues todos aquellos que han depositado su papeleta con su nombre y su teléfono en la urna que teníamos aquí en la sede de AVI van a entrar al sorteo de tres cenas en restaurantes seleccionados que tenemos aquí los tres menús y en dos bonos de agencias de viajes asociadas que están también aquí los dos bonos la agencia de viajes Baeza y viajes Fernández así que vamos a comenzar Juan y yo a sacar los cinco premiados vamos a mover las papeletas las tenemos aquí como veis de los establecimientos que han venido a depositarla y bueno vamos a menear un poquito y vamos a empezar con los seleccionados la primera papeleta o el primer ticket es de papelería librería aleatares y la ganadora es Ana Mayen Colozano vale va a ser la ganadora de la primera cena el menú número uno que corresponde en el establecimiento Acebuche de Hotel Puerta de la Luna asociado bien pues de Faisam vale María Antonia Martínez Rodríguez la ganadora del menú número dos en el Hotel TRH vamos a sacar otra papeleta para el tercer menú a ver esta papeleta es del centro FS dental de la clínica dental y la ganadora es Eva Rodríguez Ortega del menú número tres en Palacio de Gallego vamos a sacar ahora los premiados para los dos bonos de la agencia de viajes venga relojería joyería Fernández ah el nombre viene hacia aquí Francisco Javier Villa es el bono de la agencia de viajes Baeza y nos falta el último bono de la agencia de viajes Fernández vamos a ver que en el asociado pues esta papeleta papelería vaipapel marina perales poza parece que pone aquí vale estos son los cinco premiados enhorabuena y ya pueden pasar a disfrutar de su premio nos vamos este ha sido el contenido de nuestro informativo de hoy les dejamos a continuación con el tiempo y seguidamente actualidad a debate que dirige y presenta nuestra compañera Encarnalorite gracias un día más por elegirnos nosotros volvemos mañana con más noticias muy buenas noches Música Música